... para enseñarnos a todos la vida suprema de la humanidad de la iglesia. Contestemos a Cristo en el dolor. Contestemos los manos abiertos para que se abraza de este mundo al mundo. Nos abraza de todos en el jardín de la iglesia. Miremos a todos amén también el rostro de los cristianos. Y acudemos con él, en esta tenerte recorrida, en este día grande, en el día de la entrega, misericordioso del Señor, para salvaguardarles. Continuamos reflexionando sobre la condena e impulsión de Jesús. A Jesús lo condenaron por hacer el bien, por estar al lado de los indefensos, de los bosques, de los marginales, de los que no contaban a los ojos del mundo. A Jesús se le condena por llamarse Hijo de Dios, por igualarse con Dios. Por eso es condenado a muerte, por una blasfema. Se atrevió a decir que él venía del Padre y que él, con el Padre y el Espíritu Santo, existían desde antes de la creación del mundo. A Jesús se le condenó a muerte, porque en el día de primero estaba el hombre, que las normas, que las exigencias, que el sábado. Y había que procurar levantar al hombre, a la humanidad caída, para que la humanidad experimentara el verdadero pozo y la paz de saber que Dios es un Padre infinitamente misericordioso. Nosotros, mis hermanos, acudimos a la condena injusta de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que decir que en el mundo de hoy, desafortunadamente, sigue existiendo la condena injusta. Cuántos señalamientos a los hermanos. Cuántos malos ratos han pasado tantas personas de Hicuango a lo largo de toda su historia, porque a unos se les acusa de ser colaboradores de un grupo o de otro, o de ser colaboradores del mismo Estado. Y hay veces se condena incluso a muerte, o se lleva a la cárcel, a quien sencillamente, muchas veces las injusticias y la falta de verdad les hacen pasar sus malos ratos. Mis hermanos, que no juzguemos y no seremos juzgados. Que no condenemos y no seremos condenados. Que nosotros pasemos por la vida buscando la bondad que hay en el hermano. Por eso, si yo no tengo nada bueno que decir de una persona, me quedo callado. Que bueno desterrar de nuestras comunidades la difamación, el chisme, la calumnia que tanto daño nos hace. La calumnia y el chisme destruye a un ser humano, destruye familias enteras y destruye la misma comunidad. Por eso seguimos avanzando. Que no nos detengamos. Solo nos vamos a detener en el lugar de nosotros. Pero vamos recordando que no debemos hacerle más a nadie. Vamos por la vida mis hermanos. Buscando como mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos. Nunca destruyendo. Siempre construyendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ve en misericordia de ti. Las almas de los fieles y juntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, no eres eternamente enojado. No eres eternamente enojado. No eres eternamente en paz. 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 Amor de muerte, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Aquí hay una comunidad creyente, una comunidad de fe, una comunidad que sabe encerrar en el Señor. Esperamos que un día llegue la paz a nuestros hogares, a nuestra comunidad y a nuestro municipio. Por eso la necesidad de aferrarnos al Señor. Estamos con el Señor Jesús porque confiamos que Él nos puede traer la verdadera paz que tanto anhelamos. Segunda estación. Jesús salga con la cruz al cuerpo. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Vamos a cantar todas las primeras espaldas. Jesús salga con la cruz al cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡ 유�racias! Y cremente la manzara también.